El costo de vida en una ciudad como Raleigh, en el Triángulo, en Carolina del Norte, es importante y es uno de los factores que todos debemos de considerar al momento de vivir aquí. Hoy quiero explicarles o darles ejemplos de cuáles son esos costos de vida, al menos en los cuatro aspectos más importantes de la vida de una familia. Valores que tienen rangos, pero que le permiten a usted comparar o estimar qué puede costarle vivir en una zona como la nuestra. El primero de ellos es la parte de vivienda. En la parte de vivienda, usted tiene dos opciones, o usted tiene una casa propia o usted está rentando. En general, la media de la población está a 50% y 50%, para hablar en términos generales, la mitad es propietaria y la mitad renta. La renta está alrededor de unos $1,800 a $2,000 mensuales. ¿Hay rentas de $1,000? Sí, más pequeñas, más lejanas, a lo mejor menores condiciones. ¿Y hay rentas de $3,000 y $4,000? Sí, estoy hablando de un promedio. Digamos que $1,800 a $2,000 es un promedio de renta más o menos estándar aquí en la ciudad que puedes considerar. Si estás comprando vivienda, todo depende del precio que tengas. Pero yo me atrevería a pensar que con las tasas de interés de hoy, estás hablando de $2,200 mensuales como una media también asequible. O sea que por allí pueden estar las diferencias entre una y otra cosa, considerando el beneficio de ser dueño de vivienda, que es que la apreciación de ese bien raíz cuenta a tu nombre si tú eres el dueño. Si eres un arrendatario, cuenta a nombre del inversionista que posee esa propiedad. Así que eso en la parte del costo de hipoteca o de renta. Pero ¿qué otras cosas, qué otros biles paga uno en esta zona? Por supuesto, servicios públicos. Los servicios públicos más o menos están en estos rangos. Agua, podríamos pensar que en el rango bajo, 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 estás pagando $50, $60. En el rango alto, estás pagando de $120 a $150. Así que la media podría estar alrededor de los $80 a $120 de agua. Todo depende de cuánta gente vive en la casa y de qué tanta agua usan, por supuesto. Cuánto se tardan bañándose o dejan las llaves abiertas. Muchas cosas que influyen. Pero esos son medios. La parte de energía. La parte de energía tiene un rango mucho más variado porque depende del tamaño de la vivienda donde estás. Si es una vivienda más grande, con más pies cuadrados, y todo es eléctrico, la calefacción es eléctrica y el aire acondicionado también, entonces seguramente la probabilidad de que la cuenta de energía sea más alta es apenas obvia, que si vives en un lugar pequeño y tal vez la calefacción es con gas natural. Así que en lo que es la energía, estaríamos hablando de $250 mensuales que puedes estar pagando, pero va a variar dependiendo del tamaño de la vivienda en la cual estás. Por supuesto la eficiencia, casas más antiguas tendrán a pagar más en energía que las casas más modernas que son más eficientes. Ahora bien, gas natural. El gas natural llega aquí por tuberías públicas y las compañías de gas, al menos en mi caso, en mi casa, que tenemos parcialmente unos 2.000 pies cuadrados con calefacción de gas natural, pagan en el año unos $400 dólares. O sea que estamos hablando de $30 o $40 dólares mensuales de gas promedio. Ahí vas sumando una cosa con la otra. En la cuenta, en el bill del agua, viene incluido todo lo que es el recogimiento de basuras. O sea que ya en el valor que te di, tenemos eso estimado. Así que ya puedes ir sumando 2.000 de la parte de vivienda más o menos promedio. A eso sumarle 250 de energía, $2.250, $100 del agua, $2.350 y $50 de gas, $2.400 dólares en promedio en esos cuatro aspectos de lo que es techo. Vamos al siguiente. En la parte de la gasolina y los vehículos. Obviamente el vehículo dependerá de qué vehículos tengas. Pero lo que es más práctico pensar es cuánto pago de gasolina. Si tú, yo gasto mucha más gasolina del promedio que te voy a decir, porque mi trabajo involucra que yo me desplazo muchas millas a muchos lugares constantemente. Con lo cual, por supuesto, que en mi caso yo estoy pagando $500 a $600 dólares de gasolina con los dos carros que mi esposa y yo estamos usando dentro del negocio de bienes raíces. Pero la gran mayoría de personas pueden estar pagando, si solo lo están usando, para vivir en la ciudad y desplazarse a su trabajo o a algún restaurante o a pequeñas cosas, comprar el mercado, ese tipo de aspectos, pueden estar pagando entre $150 a $200 dólares máximo en gasolina al mes. Así que ese es el otro factor en transporte que debes de considerar. Y ojalá no tengas deudas de carro, porque lo más normal de todos aquí en Estados Unidos es tener una deuda de un carro y a ese caso habría que incluirle el pago mensual de ese préstamo del vehículo. Si no lo debemos, entonces solo es la gasolina, cambio de aceite y el mantenimiento básico que pueda estar requiriendo el equipo. Ahora bien, el tercer aspecto importante y fundamental cuando vas a vivir en una ciudad tiene que ver con la comida. La comida es fundamental y por supuesto que va a depender mucho de qué lugares estás frecuentando para comprar. Tengo que decir, en el caso de mi familia, los lugares que estamos usando son usualmente Costco y Aldi, pero también de vez en cuando usamos Harry's Teeter. Hay multiplicidad de alternativas. Lo cierto es que en el caso nuestro, con cuatro personas en casa, lo que usualmente estamos gastando es $1,000 dólares al mes en la compra de víveres, comida, sin contar restaurantes afuera. A eso tendría que sumarle la parte de comidas por fuera. Así que todo va a depender de cuántas personas hay en la familia y por supuesto cuáles son los hábitos del tipo de lugares a los que frecuentas o te gusta ir a comprar. Cada vez llegan más supermercados aquí grandes, pero ya con eso puedes ir estableciendo una idea de lo que puede ser. O sea que íbamos en $2,400, $2,500 de una vivienda, a eso le sumamos $250 dólares de gasolina, $2,750, y a eso le sumamos $1,000 de comida, son $3,750. ¿Y cuál sería el otro aspecto? Seguros. Definitivamente los seguros tienen que ver con seguros de vehículos, seguros de vivienda. Si eres dueño de una vivienda, el seguro que vas a estar pagando puede estar alrededor de unos $800 dólares, más o menos. Hay seguros de $1,000, de $2,000, depende del tamaño de la casa, el año de construcción, muchos aspectos. Y hay seguros de $400 y $500 dólares. $800 es una buena media. Y en el tema de los vehículos, podríamos pensar que tres carros en una casa pueden pagar alrededor de $200 dólares al mes, $2,400 al año. Así que estamos un poco por encima de $4,000 dólares. Así que si una familia en esta área está gastando alrededor de $4,000 a $4,500 dólares en todas las cosas básicas y fundamentales, no incluí saludo allí, y está ganando lo que gana un hogar promedio aquí, en Carolina del Norte, en el área del Triángulo, que son $80,000 dólares más o menos. Entonces estamos hablando de que te quedó dinero para ahorrar, te quedó dinero para vacaciones, pagar deudas, divertirte. Eso es lo que es la calidad de vida. Así que espero que estos ejemplos que te estamos dando hoy, de casos de la vida real, de los nuestros, y de gente alrededor nuestro que escuchamos de qué es lo que están pagando, te ayude a ubicar cuál es el costo de vida aquí, y cuánto es lo que tú estás pagando en el lugar donde estás. Y si estás tomando una decisión, eventualmente, de venir a vivir y acompañarnos acá, en esta área, pues que te brindemos datos que sean válidos para ti. Gracias por ver nuestro video en el canal de YouTube. Recuerda que siempre nos puedes contactar a través de este mismo canal, pero también estamos en otras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. No dudes en contactarnos, pues tu caso puede ser especial y tenemos un consejo particular para ti. Desarrollamos nuestro negocio de bienes raíces en Raleigh, Carolina del Norte, y un área que se compone como el triángulo entre Durham, Chapel Hill y Raleigh. Estamos listos a servirte en este lugar o en cualquier lugar donde vivas, pues pertenecemos a una red de agentes que cubren todo el país de Estados Unidos. Gracias por ver nuestro video y no olvides compartirlo. Hay personas que eso que tú escuchaste necesitan también escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!